Hola mi nombre es Miguel Martínez, te quiero dar la bienvenida al canal de clasesdeguitarra.com.co, en el día de hoy te voy a enseñar cómo rearmonizar una canción, rearmonizar quiere decir básicamente que le vamos a cambiar los acordes a una canción, esto es algo que hacemos los arreglistas cuando queremos mejorar una pieza musical o darle nuestro toque personal, si quieres aprender a hacerlo te invito a ver la siguiente lección Bien en esta lección vamos a ver cómo rearmonizar una canción, rearmonizar una canción es básicamente cambiarle los acordes y añadir más acordes de los que ya trae la canción, esto lo hace uno para enriquecer la armonía digámoslo en cierta manera para mejorar la canción y también para darle un toque personal, vamos a continuar el trabajo que estábamos haciendo la semana pasada donde aprendimos a tocar boleros, vamos a hacerlo con un bolero, vamos a hacerlo sobre contigo aprendí, vamos a mirar entonces inicialmente cuál es la forma del bolero la melodía y vamos a trabajar la armonía básica para que podamos sobre ella comenzar a rearmonizar, entonces a continuación te muestro cómo funciona la melodía sin adornos y la armonía y luego vamos a empezar a desglosar esto fin de ser Bien, lo primero que vamos a hacer es desglosar este bolero desde su armonía básica, la armonía que trae la canción tiene una particularidad y es que pasa por diferentes tonalidades, les voy a ir explicando cómo lo va haciendo por el camino. Comencemos. Arrancamos con Sol, Mach7, dos compases y aquí ya de entrada aparece un acorde de Si7 que llega a un Mi menor. Aquí nosotros estamos haciendo un pequeño paso hacia lo que sería la escala de Mi menor, eso explica la aparición de C-Si7, Si7 es el quinto grado de Mi, Mi, Fa, Sol, La, Si y ese quinto grado nos permite llegar momentáneamente a Mi menor. Entonces veníamos Sol, dos compases y nos vamos momentáneamente a Mi menor por medio de ese Si7, Mi menor. Ahora nos encontramos dos acordes más, un Re menor 7 y un Sol 7. Estos acordes nos van a hacer un cambio momentáneo hacia Do mayor, tenemos el segundo de Do, el quinto de Do y Do. Aquí aparece un acorde de Re7, nosotros originalmente empezamos en Sol mayor, el tema está en Sol mayor, pero ya pasó por Mi menor y pasó por Do y ahora aparece un Re7 que la idea es que nos devuelva Sol, pero no, porque aquí el compositor quiso hacer algo que se llama una cadencia rota y es resolver en vez de resolver en Sol, resolver en otros los acordes que tienen función de tónica, en este caso eligió Si menor, tenemos un Mi7 que momentáneamente nos va a mandar a La menor. Lo mismo, ya hemos pasado por varios tonos, estuvimos en Mi menor, estuvimos en Do, ahora estamos en La menor, momentáneamente aparece un La7, ya lo explico y un Re7. Este Re7 nos permite volver a comenzar, nos vuelve a mandar al acorde de Sol, pero estamos usando un recurso más que se llama el quinto del quinto, explica este La7, el quinto de la tonalidad es Re y el quinto del Re es Re Mi Fa Sol La, Re Mi Fa Sol La, su quinto grado, se conoce como el quinto del quinto, dominante de Re, Re y nos vamos hacia Sol nuevamente. Bien, esta es la armonía básica, este bolero es la armonía que trae habitualmente, date cuenta que está bien cargado armónicamente y nosotros lo que vamos a hacer es cargarlo todavía más, esto es algo que tú puedes hacer con la rearmonización, puedes cargar más un tema que ya tiene bastante armonía o tomar temas que son muy básicos y enriquecerlos bastante, vamos a ver entonces cómo enriquecer este tema armónicamente. Bien, comenzamos con un acorde de Sol Max7 y nuestro objetivo es llegar al acorde de Mi menor que tenemos más adelante, vamos a hacer un camino de acordes que nos permita llegar hasta allá, usualmente se coloca el quinto grado pero ya lo tenemos porque tenemos un B7 antes, un B7 que está antes del Mi menor, vamos a mirar otro acorde, otra posibilidad, hay una regla de rearmonización que dice que antes de cualquier quinto grado cabe el segundo grado, en este caso como vamos hacia Mi menor, ¿cuál es el segundo grado de Mi menor? Fa sostenido menor 7 bemol 5 también conocido como Fa sostenido semi disminuido. Hemos sumado un acorde a la progresión para llegar a Mi menor, antes del quinto cabe el segundo y hay otra regla de armonía que me dice a mí que antes del segundo cabe el sexto, o sea yo tengo el Sol, puedo poner Do que es el sexto, segundo, quinto, primero. Mira como decore esa llegada al acorde de Mi menor, arrancamos por Sol pero le sumé el sexto que es el Do, segundo, quinto, primero. Cuando tú estás arreglando, una de las cosas que uno debe buscar es aprovechar los espacios que están vacíos y tú te diste cuenta que en el Sol teníamos dos compases y en el Si teníamos dos compases, lo que hicimos fue aprovechar esos compases que teníamos demás colocando más acordes. Ahora tenemos la misma situación con el Mi, entonces quiero que ahora mires hacia adelante al acorde que tienes de Re menor, ¿cómo le podemos llegar al acorde de Re menor con la regla básica de rearmonización antes de cualquier acorde cabe su quinto grado? Re, Mi, Fa, Sol, La7, para llegar acá y Sol7, entonces mira como va cambiando nuestro bolero porque ya tenemos más acordes arrancamos con Sol, Do, Fa, Semi, Fa sostenido a Semi, Si7, Mi menor, La7, Re, Sol, Re menor, Sol7 que se dirigen hacia Do, aquí vamos a hacer otro cambio porque hay otro tipo de sustitución armónica en el cual yo puedo cambiar un acorde por otro que tenga la misma función, en este caso como estamos llegando al tono de Do mayor, yo miro que otros acordes tienen función de tónica acá y son Mi menor y La menor, cambiemos el Do por un La menor y hago Re menor, Sol7, La menor, lo que se conoce como una cadencia rota. Hasta el momento solamente hemos utilizado dos recursos, uno ha sido la complementación armónica cuando alargamos la progresión y otro que es la sustitución diatónica cuando hicimos el cambio del Do por el La menor. Existen muchas formas de hacerle armonizaciones, hay muchísimos recursos, yo los enseño en mi curso completo de arreglos y composición que tengo en mi sitio web, los invito a conocerlo, explico todo eso y muchísimas cosas más. Bien, sigo, resulta que si la melodía te lo permite tú puedes colocar acordes que no pertenezcan al tono y que de pronto no tengan ninguna relación armónica, aquí son muy útiles los intercambios modales y es justo lo que voy a aplicar acá un intercambio modal porque voy a traerme un acorde de Fa, de la escala de Sol menor, voy a traer un Fa7, ya que la melodía está jugando constantemente con un La, vamos a aprovechar ese acorde. Esto va a salir a un Si menor, Mi7, con el Si menor puedes hacer algo curioso porque tenemos que mirar siempre hacia adelante y aquí vamos a llegar a un La7, entonces yo puedo hacer Si menor, volviendo semi disminuido para ir al Mi7 y La menor. ¿Por qué? Porque el Si, semi disminuido, menor 7b5 es el segundo para hacer segundo quinto de La. Es una opción que te dejo, no lo estoy haciendo puntualmente en esta reharmonización, pero es una opción interesante y llegamos a La menor. La7, vamos a dejarlo tal cual y ahora quiero que tengamos algo presente, cuando termina el bolero termina en un Re7 y la melodía termina en un Sol. Esto a mí me da la oportunidad de hacer algo chévere con la armonía y es utilizar un recurso que se llama la sustitución tritonal. Esa sustitución básicamente te permite colocar un acorde dominante que está medio tono por delante del acorde al que vas a llegar. Por ejemplo, si tú vas a llegar a un Mi menor, tú puedes colocar un acorde de Fa7 delante de él para llegar. Si vas a llegar a un acorde de Do, Do menor, por ejemplo, entonces yo puedo colocar un Reb7 delante de él para llegar. En este caso yo voy para un Re7, entonces puedo colocarle un Mi bemol 7 delante porque da la coincidencia que tiene el Sol en la melodía, me cuadra perfecto. Bien, complementación armónica, sustitución diatónica, tritonales, intercambios modales, mira todo lo que le hicimos a este bolero tiene y se le pueden hacer más cosas todavía pero vamos a dejarlo por ahí por ahora. A continuación quiero que veas el resultado como suele este bolero con la rearmonización Muy bien espero esta lección haya sido de su agrado, es una lección bastante compleja de armonía, estamos viendo cómo cambiar los acordes de una canción son muchísimos recursos, aquí en el canal tengo información acerca de eso, en mi página web también, cualquier duda que tengan por favor déjenla acá y nos vemos entonces en la siguiente lección. A practicar, feliz semana para todos.